Hola amigas y amigos, he subido un mini vídeo como complemento a la última entrada de mi blog Seres Vivos Web sobre esta mariposa llamada Isoria Lazonia, vulgarmente conocida como Sofía. Es una mariposa preciosa con un bonito tono anaranjado, punteadas con manchas negras en la parte superior de las alas, que es lo que verdaderamente le hace resaltar son las manchas blancas anacaradas de la parte inferior. Lo que estamos viendo es una pequeña parte de una gran aglomeración de cientos de ejemplares de esta especie con la que me encontré este verano pasado. Parece ser que son muy dadas hasta reuniones masivas, en este caso para alimentarse del néctar de los carros. Y esto es todo, la grabación no da para más, espero que os haya gustado. Os invito a visitar la entrada del blog donde podréis leer la historia completa y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal!